Jurado, mi nombre es Adriana Fernanda Mesa Campos de sexto grado y hoy voy a recitar mi poesía, maestrita de escuela, autor Abraham Rivera Sánchez y comienza así Que ya te dije que no, que tus caprichos no acepto No me importa que me dejes de hablar, no me importa que te pongas molesto Aunque me cuelgues la cara, aunque me hagas sentimiento Mi permiso no he de darte, antes antes te lleno de cueros Tanto dinero gastado, tanto esfuerzo, tanto estudiar La primaria, la secundaria, la preparatoria Que cursos aquí, que cursos allá, tanta hablada de tu parte Tantos sueños construyendo, que ibas para médico, que no Que mejor licenciado, que ibas para político o tal vez ingeniero John estás como loco, me sales de babosote con la idea de ser maestro Que no te da vergüenza de rebajarte tan feo, no te da vergüenza de bajar a tan empleo Maestrito, que gran cosa, uy, que dignidad, que importanza, que abolengo Mira nomás, maestrito de escuela, un torpe, un bueno para nada Aragán, irresponsable, pago, majadero, a un flujo que solamente le gusta el dinero Maestrito, maestrito, mi catero A ver, ¿qué le vas a enseñar a los niños? Si ni siquiera sabes cantar, mucho menos contar un cuento Si así vistes, solo vas para cirquero Que normal, ni que ocho cuentos Definitivamente no, no quiero que seas maestro Antes te llevo al campo, para que seas jornadero Y al sol te de bien fuerte, y seas fuerte y prieto Si así me dijo mi padre, y yo que mucho lo quiero Bajé la frente, y salí de casa diciendo Está bien padre, haré lo que usted diga Pero ya no se enoje No vaya que le hagas daño Ya no se enoje Seré licenciado o ingeniero Entonces salí, vagué por las calles, por las huertas Por la placita, por el jardín, por la iglesia Pasé por una escuela, y miré a muchos niños sin maestros También vi a peones sudorosos, sin aliento Descalzos, que poniendo sobre un papel Solamente la huella de su dedo También vi a mujeres sin guaraches Cargando leña del cerro Y esos niños, esos niños hurgan entre los basureros Recogí entre mi alma, a esta gente de mi pueblo A esta gente sin fortuna, sin redención, sin consuelo Y los metí, los metí aquí en mi corazón En mis entrañas y en mi cerebro Les di parte de mi conciencia Y me confundí con ellos Allí, frente a los niños enfermos Pensé que eran unos angelitos despreciados del cielo Los miré que no tenían alas Los miré casi sin cuerpo Entonces pensé, si me aferro a ser licenciado, médico, contador, ingeniero ¿Cómo iba a despertar la confusión de mi pueblo? ¿En qué yo los iba a ayudar siendo licenciados? Tal vez no podría darles amor Justicia o palabras de consuelo Yo no podría darles nada para calmar su tormento Entonces volví a mi hogar Todo lo tenía resuelto Llamé a mi padre y le dije Padre, yo a usted mucho lo respeto Comprendo sus ansias, sacrificios y sus sueños Pero hoy quiero que me escuche Por favor, solo un momento Si quiere que yo sea feliz Si quiere que de verdad sirva a mi pueblo Si usted quiere que colabore para mejorar mi Perú Si usted quiere que dedique mi vida en lo que más quiero Por favor, papá, se lo suplico Deje que sea feliz con mis niños en la escuela Deje que mi vocación se le tome en mis clases y recreo Yo quiero estar la lección de amor Quiero que mis palabras sean besos Que sea yo lucero con mis palabras del alfabeto Deje que sea manantial Para saciar la sed de mi pueblo Déjeme sufrir, déjeme luchar Déjeme vivir con el pueblo Para educarlos, para construir un colegio Deje padre que luche Déjeme su permiso, se lo ruego Quiero marcar programas justos Quiero trazar caminos nuevos Deje que siembre la miel Deje que propice El vuelo, el vuelo de esa águila Que parece no tener alas ni aliento Usted ya vio a mi hermano El mayor es ingeniero Ellos han formado su ingratitud Un mundo diferente De explotación, de egoísmo De lujos y dinero A ver, ¿dónde están ellos? Si de usted ya se han olvidado Mucho menos vienen al pueblo Su mentalidad burguesa ha cambiado A ver, ¿dónde están ellos? Cuando usted se pone enfermo Por favor papá, se lo suplico Deje que sea maestro Entonces, mi padre se quedó pensando Después de un gran silencio Me abrazó y me dijo Sí muchacho, te comprendo Me has abierto los ojos Anda hijo mío Ve a luchar Que aquí estaré esperando tu regreso Sé que traerá muchas cosas logradas Con fe y con empeño Cuando vuelvas, hijo mío Vamos a estar muy contentos Y tal vez esta casa se llene de amor Y grito de tus pequeños Si aquí no me encuentras ya Yo sé que tendrás en consuelo De volver hasta tu casa De volver hasta tu pueblo Sé que vendrás a verme Sé que vendrás por este viejo Y querrás con todo tu alma Enseñarme en el alfabeto Si aquí no me encuentras ya Voy a buscarme en el cementerio Y allí los dos solitos Encerrados en el silencio Me contarás de tus afanes De tus sueños logrados De tus tareas sencillas De tus éxitos Y de tus progresos No me traigas flores, hijo mío Sé que no me las merezco Ni cruz, ni nada Solamente quiero tu recuerdo Anda, hijo mío Vete ya El Perú espera tu esfuerzo Te espera el nombre ignorante Te esperan los niños malicientos Yo aquí me quedo con orgullo verdadero Anda, hijo mío Vete ya Que si de momento muero Voy a gritar Voy a gritar con orgullo Voy a gritar los cuatro vientos Mi hijo Mi hijo Es un maestrito de pueblo Gracias Gracias Gracias